Llega el día de pagar las cuentas y usted tiene que hacer milagros para estirar su presupuesto. ¿Cree que tiene un agujero en el bolsillo? ¿Anda a oscuras para que el gasto de la cuenta de electricidad no le suba? ¿Se da una ducha fría en menos de un minuto para no gastar en agua? Entonces usted necesita que la premien. Por ello, regresó la promoción preferida de todas. Maggie regala un sueldo para mamá. Busque ya dentro de cualquier producto Maggie la calcomanía pegada en su interior y podrá ser una de las ganadoras de, escuche bien, un sueldo por un año de 500 dólares, ocho sueldos por un año de 250 dólares cada uno, 100 premios de 200 dólares. No espere más y participe de la promoción que usted estaba esperando. Maggie regala un saldo o un sueldo para mamá. Continuamos con Nola El Salvador y nos vamos a una de las secciones que a ustedes más le gustan. ¡Wow!